Entrégate Yo sé que no es tu primera vez Soy que no hay historia Me irá parándote relágate Yo sé que no es tu primera vez Por favor dime que sí Yo te lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo te impuestos sudando Me lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo te impuestos sudando Déjame, déjate llevar Que el momento hierro No mientas en mi sierva Adentrase en mi selva Los selva Como con mi nerva No toco toda la reserva De aceite y crema Hagamos un dilema Recojase el pelo con la diadefa Miedo Déjase llevar por el poema Ah Hacéntelo Una y otra vez Por los ciegos Comenten lo que quieran No lo dejes pa' luego Llegó tu don Diego Ah Y como el viento Con tu cuerpo Me despierto Me lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo te impuestos sudando Me lo voy a hacer una y otra vez Me lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo te impuestos sudando Te voy a contar quién es ella Mi gatita persa Intensa Sin reversa Quiero jalerte por la trenza Que estoy loco por comerte Comienza Nuno de la prensa Se te va a pasear la experiencia Y bueno bonito y barato Matándose rato Yo de ti quiero un retrato Va dando un contrato Un contrato Te quito los zapatos La gracia ya no trato Y déjate llevar por el deseo Por el costilleo Si esta la estulería del ferreo Si yo te rastreo Te cuento y te veo Te lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo envueltos sudando Te lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo envueltos Sudando Sudándome Yo sé que no es tu primera vez Ven preparándote Ven preparándote Relágate Yo sé que no es tu primera vez Por favor Por favor Me lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Una y otra vez Y yo envueltos Y yo envueltos Sudándome Suelta timing Como de costumbre Como de costumbre Los que construen el dinero Los que construen Los que quie Los que quie No hay pa' nadie Como Hayle otro bambinazo Por el centrofil ¡Ah! El Mundo Dinámico ¡Muy bien!